Indolente, necio e irresponsable se ha mostrado Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia de coronavirus, lo que tiene a México como uno de los países más afectados por el COVID-19, generando una crisis que parece no tener fin. Las frases de López Obrador durante la epidemia han calado en la sociedad, pues basta recordar que el mandatario dijo que el coronavirus le cayó a su gobierno como anillo al dedo para consolidar su proyecto de nación, pensando más en temas políticos que en la salud de los mexicanos. Para mala fortuna del presidente, el COVID-19 ya no le cae como anillo al dedo y la muestra es la enorme cantidad de muertes que se reportaron el miércoles, colocando a México en un deshonroso primer lugar mundial gracias al mayor número de decesos en un solo día. La pandemia ya no viene como anillo al dedo a México, así lo reflejan también las cifras de contagios que se tienen, pues ya se rebasan los 100 mil casos de coronavirus en el país, número muy superior al de China, epicentro de la pandemia, nación con mayor número de habitantes y donde solo se alcanzaron los 84 mil contagios. López Obrador parece empeñado en lastimar a la sociedad con sus frases indolentes, que van desde asegurar que la pandemia ha sido domada hasta atacar a la prensa que exhibe las cifras duras y reales que ha dejado el coronavirus. Desafortunadamente, el presidente seguramente no dejará de minimizar el COVID-19 y seguirá dando remedios absurdos para afrontar esta pandemia, como ya lo hizo en su última mañanera. No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.